Luego de que apliques esto en tu rostro ya no tendrás que ir al salón de belleza. Si quieres mantener una piel limpia, suave y hermosa, debes aplicar una vez por semana una mascarilla de yogurte y limón, la que ayudará a eliminar impurezas y dejará tu rostro renovado de manera natural y fácil de preparar. El jugo de limón ayuda principalmente para eliminar las manchas de la piel, a blanquear y hacer que tome un tono uniforme, además de ayudar contra el acné. Contiene alfa hidroxiácido, esto ayuda a desvanecer manchas y células muertas de la piel. Además contiene vitamina C, la que se encarga de estimular la producción de colágeno, mejora la elasticidad y flexibilidad de la piel para evitar las arrugas, además de tonificar. Por otra parte el yogur, es un excelente exfoliante natural, el que se encarga de dejar a una piel suave, terza y rejuvenece la piel. El yogur contiene ácido láctico, el que sirve para cerrar los poros, desvanece manchas y reafirma la piel. Te invito a que no te pierdas ni un solo segundo de este video, así te entera de todos los beneficios de esta increíble receta que te hará blanquear la piel oscura. Sean todos bienvenido a un remedio más, de este tu canal medicina natural para todos. En un bol o recipiente, coloca los ingredientes y mezclamos hasta formar una pasta homogénea. Una vez listo lava bien la piel con agua y jabón neutro, esto es para eliminar suciedad. Luego aplica en la piel de tus manos, cuello o la zona de tu cuerpo que quiera aclarar. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a este canal y activar la campanilla de notificaciones. Esparce de forma uniforme y de manera circular para que ayudes a estimular la circulación de la sangre, y así, la mascarilla se absorba mucho mejor y con un mayor efecto. Deja que actúe durante 20 minutos y enjuaga con abundante agua tibia. Ya estás lista con una piel como nuevo y sin impurezas. Aplica una vez por semana esta mascarilla casera, y verás como tu rostro, luce más radiante, limpio y sin puntos negros. Pero si tu piel está muy maltratada y oscura, se puede repetir 3 veces por semana. Siempre aplicarlo por las noches. Déjame un emoji de un corazón, para saber que viste el video hasta el final. Hemos llegado al final de este video, esperamos que esta recomendación te sea efectiva. Comenta que te pareció este video. Gracias por tu visita. Dios te bendiga.